A la vemos juntos el nombre de Dios. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Siervas de Cristo Resucitado. Y en este tercer domingo de Pascua quiero leer el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 19. Aparición a orilla del lago de Tiberiades. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice, muchachos, ¿no tienen nada que comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este texto bíblico nos podemos dar cuenta que estos discípulos pasaron toda la noche pescando y no agarraron un pececito. Estaban cansados, abrumados, agobiados, porque después de todo el trabajo y mala frustración de no encontrar nada. Muchas veces tú y yo nos vas a pasar en la vida por el trabajo, por el exceso de estar con los niños, el trabajo, sirviendo la iglesia. Nos vamos a sentir cansados, agobiados, sin energía, sin fuerza. Sin embargo, Jesús se le aparece a los discípulos y ellos no les reconocían. Le pide algo de comer y ellos dicen, no tenemos. Pero Jesús le guía y le dice, a la derecha que están los peces. Ellos obedecen. Esto quiere decir, hermano, hermana, que en medio de la frustración, del cansancio, de estar agobiados, sin fuerza, sin energía, tenemos que dejar que Jesús sea el que nos guíe. Para tú y yo encontrarnos con Jesús y que Él nos guíe, tenemos que interiorizar y permitir que Jesús dentro de nuestros corazones nos hable. Él que te está mirando a ti quiere hablarte, pero tú tienes que dejarle. Y en medio de todos esos afanes, tú vas a escuchar su voz que te va a guiar y va a ser fructífera ese trabajo que tú vas a hacer. Así como los discípulos que pescaron tanto y tanto que las redes se iban a romper. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú que estás ahí en su casa, si te gustó este evangelio, yo quiero invitarte que tú te suscribas a nuestra página de YouTube y de Facebook. Le dé a la campanita para que siempre reciba las notificaciones. Y recuerda que si tú lees con atención, te deja guiar en medio del cansancio por Jesús, Él va a guiar tu vida de una manera fructífera. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo domingo.